El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha participado este miércoles en la manifestación por el 8M celebrada en Alcoy, donde se produjo el último caso de violencia machista, con el asesinato de la joven Dori a manos de su pareja el pasado mes de octubre. Ante el actual ambiente de polarización política frente a la defensa de la mujer, el presidente Puig ha pedido unión para luchar contra la violencia machista, que sigue afectando a la sociedad, golpeando de forma periódica con nuevos casos. Puig ha reivindicado que no hay mayor problema en la sociedad que el terrorismo machista. El problema fundamental que tiene la sociedad española, la ciudad valenciana, es la violencia masclista, y es el que hemos de erradicar juntos, más allá de las diferentes miradas, que siempre son positivas y que siempre tienen que ver con la diversidad. Pero no hay nada más importante que defender la dignidad de las personas, siga quien siga el su sexo. Chimo Puig ha asegurado que la violencia machista es el principal problema de la sociedad actual, tanto en la comunidad valenciana como en toda España. El presidente ha destacado la importancia de Alcoy en la historia por las reivindicaciones sociales y de igualdad. El presidente Puig ha lamentado la pérdida de mujeres en manos de sus verdugos por la violencia machista, y ha reivindicado alzar la voz para no consentir que las mujeres sufran desigualdad en una sociedad moderna como la nuestra.